. ¿Ves? Eso es lo que se llama perder el tiempo. Te apuesto que toda esta gente tiene cosas que hacer y aquí están jugando. Lo del campo de golf es un hecho. Entonces, ¿vas a venderles este lugar? El gobierno de la ciudad ha decidido cerrar el centro. Venderlo. Van a construir un campo de golf. Que sus hijos tengan un lugar de desarrollo y de refugio. ¿Qué harían sin un lugar seguro donde aprender y crecer? Mire, por favor, mire los números. Mire toda la gente que necesita este lugar. Sí, para que los niños puedan seguir jugando. Quieres ayudar a los niños, ¿verdad? Sí, Antonio, por favor. Entreguele esa carta a su papá. A lo mejor sirve de algo. Llegó el comisionado. ¿Puedo jugar con ti, papá? Mijo, tú sabes que yo no entiendo inglés. Yo no quiero regresar a los lagos y que esa gente se vayan a burlar de mí porque soy analfabeto. Es una manera en la que le llaman a la gente cuando no sabe leer y escribir, nada más. Entonces, yo soy una whatever porque no sé cómo leer y escribir. Pero este año voy a aprender. We can learn together, grandpa. ¿Te gusta mi t-shirt? Blue and yellow. Azul y amarilla. Esos son los colores del equipo de fútbol favorito de tu papá. I miss, papi. Póngase triste cuando usted quiera porque yo también lo extraño. Te quiero mucho, abuelo. Te quiero más, más, más. ¿Pero qué te crees tú para salir corriendo de esta manera? ¿Ah? Eva, ¿qué te dije? Por supuesto que estoy teniendo. Dame un segundo. Evita, hazle caso a tu tía, mi amor, ¿ok? Sí, no. Es algo que tenemos que estar encima y te lo prometo. Yo estoy encima de eso. ¡Eva, para allá! Es algo... Eva, en realidad, no es mi hija. Es mi sobrina. A mi hermana se le vencieron los papeles para estar aquí y le dijeron que le tocaba irse. ¿Quieres jugar conmigo? No puedo, mamita. Tengo que hacer la cena. Eva, ¿quieres ayudarme? Sí. Cuatro tazas. Bien grandes. Más, más hecho alemán. Dos. Dile a tu tía, ¿cuántos huevos hicimos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Muy bien! Para nuestra familia, el apoyo que hemos recibido en los lagos ha sido todo. Hemos aprendido que nuestros niños necesitan nuestro amor. Y nuestra atención. jugar con ellos. Hablarles. Leer. Cocinar. Cantar. Todos podemos ser los mejores padres para nuestros hijos. Solo hay que estar realmente presentes. Y a seguir el ejemplo de nuestros hijos. Respondiendo sus sentimientos y disfrutando todo lo que hacen. Todas tenemos dentro de nosotras lo que se necesita para ser una buena mamá. Pero los padres también necesitamos un poco de ayuda y de apoyo. Eso lo aprendimos en los lagos.